Esto es después de horas. Con quienes he colaborado en otros proyectos y en otros discos y hay una canción que fue justo con la que empezamos el disco que marcó así como el inicio de la grabación que se llama Aquel incendio que es una canción que remite un poco más a esa influencia del soul y del funk y se grabó de una forma muy casual porque yo estaba programando un ciclo de jazz que se llamó Alterna Jazz que fue en el Roberto Cantoral y en una de las fechas venía un trío que se llama Feral que son tres músicos de Nueva York y le conté a a Barney que estaba en el proceso de grabar otro disco y le mostré como una maqueta de la de aquel incendio pero una maqueta súper básica con la guitarra, ciertos acordes, la melodía, todo y Barney me dijo bueno si estamos aquí en México mañana aprovechemos si quieres vamos al estudio y grabamos. Nos metimos al estudio y en una hora hicieron dos tomas y esa es la canción, después la escuchamos y dijimos que realmente no hay que hacerle más, es una canción de formato de trío, un burlitzer bajo y batería y después ya metimos unas cuerditas, unos riffs muy discretos pero la canción se basa como en esta cosa del groove y ya después hicimos las voces. Y ahí inició el proceso de grabación, ya después en Guadalajara grabamos el resto de las canciones y se fue construyendo el disco, llegó un punto en que bueno lo que faltaba era la mezcla pero también hubo factores pues de agendas ¿no? que atrasaron un poco pero ya está. De hecho en el disco hay tres canciones que si surgieron tal cual de vámonos a ver que sale ¿no? Estaba Eric, estaba Jerry, estaba Frankie y Samu y de pronto fue a ver hagamos una pausa con lo que ya tenemos y vamos a intentar algo de cero ¿no? Y fue increíble porque en realidad fue muy fluido, salieron tres canciones que a mi me gustan mucho que es La Tarde fue Ventana, Un Tigre en mi Jardín y Ciudad Perdida que realmente surgieron de eso ¿no? Entonces a pesar de que yo no hago jazz pero si estoy muy vinculada con el jazz por el trabajo en la radio, por el trabajo que hice en tónica, por toda esta relación de músicos y porque a final de cuentas los tres discos sin yo decidirlo así sino que se dio de forma natural pues todos los que colaboran son jazzistas. Entonces creo que a lo mejor sin ser jazz lo que hago pues quizá ya por tanto contacto con el jazz hay algún, hay algo que se cuela ¿no? Uno por los músicos que participan y quizá también en esa libertad ¿no? en darnos esa chance de que a final de cuentas hizo paso en el jazz ¿no? como que lo hicimos. Pues siempre me gustó, siempre recuerdo desde muy chica que ponía discos y cantaba encima y quizá como en quinto año que me regalaron una guitarra, empecé a hacer mis canciones. Entonces luego gané un concurso y dije bueno si lo gané no debo ser tan mal ¿no? Y luego empecé a hacer teatro en donde hubo experiencias de teatro musical en sexto año, primero secundaria resulta que José Force vino a dar clases de teatro, era nuestro maestro. Y bueno pues fue así como wow, empecé a escuchar muchas cosas que no oía, también tengo un hermano mayor que oía mucho rock. Pues lo que me ha funcionado y servido a mí como para ir encontrando mi propio estilo, mi propia voz que bueno igual y nunca la encuentras de todo. Pues ha sido eso ¿no? cantar, 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 escuchar mucho ¿no? Yo creo que es bien importante escuchar cosas y bueno siempre tienes como tus referentes más importantes ¿no? Cuando empezó la dosis sí recuerdo que realmente no había mujeres al frente de bandas. Claro que había ¿no? porque bueno está la querida Kainika Estapatía, la misma Eli también Estapatía, Rita Guerrero que ya estaban en México ¿no? Pero en Guadalajara yo recuerdo que íbamos a tocar y antes de la dosis yo tenía otro grupo que se llamaba Mala Vida y ahí menos, era como muy árido de no hay mujeres. Y ahora ves un montón de proyectos con chavos al frente haciendo cosas muy buenas pero pues sí, sí, sí fue una etapa de abrir brecha ¿no?